Hoy vamos a hacer un vídeo totalmente diferente, vamos a hacer un brow elimination o lo que significa, o lo que es lo mismo, un laminado de cejas es un tratamiento semipermanente que lo que nos va a hacer es peinar y darle forma a las cejas de la forma que deseemos nos la va a aparte a aplanar un poco y nos la va a fijar, nos la va a dejar fijas se van a usar varios pasos y durante esos pasos tenemos que dejar la forma que deseemos en las cejas o sea, va a ser algo semipermanente con lo que a lo largo del tiempo tendremos que volverlo a ir retocando si queremos y nada, ahí vamos a probar a ver qué tal Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todo muy bien os di de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que os suscribáis que activéis la campanita para que Youtube avise cada vez que suba un vídeo y os dejo por aquí abajo el enlace de mi Instagram y de mi TikTok para que vayáis a verlo y os suscribáis también Hoy, como os he dicho, vamos a hacer un laminado de cejas ya sabéis que al final tanto Amazon como Aliexpress es algo peligroso porque empezamos a cotillear cosas y todo nos llama mucho la atención todos lo queremos probar yo buscheando por Amazon encontré este kit se llama Ejebrow Lamination Kit me decidí a comprar este kit porque había mucho porque era el que mejores comentarios tenía y el que mejores estrellas tenía entonces por eso me animé a comprar este estaba por el Amazon Prime con lo que ya sabéis que os llega al día siguiente o a los dos días y me costó alrededor de unos 21 euros o algo así lo que os digo, esto es un tratamiento semi permanente pero lo que vamos a hacer es darle la forma deseada que queramos a las cejas entonces yo la verdad es que con todas estas cosas me atrevo no tengo ningún problema pero ya sabéis que si no estáis conformes o no os atrevéis no os arriesguéis a hacerosla porque al final si os queda mal vais a quedaros con las cejas así entonces hay centros en los que hacen este tratamiento entonces podéis acudir a algún centro y si lo queréis pues os animáis y lo probáis la verdad pues lo que he estado leyendo son varios pasos lleva algo de tiempo el hacerlo y se ve bastante fácil pero claro, ya os digo si no tenéis paciencia y si no sois capaces o no tenéis mucha maña al final podéis fastidiaros las cejas os voy a enseñar el kit por dentro para que lo veáis a ver, lo vamos a abrir mirad, el kit viene así viene cada botecito con su numerito este es el bote de pegamento y este es el peinecillo con el que vamos a peinar las cejas y luego por aquí detrás te vienen las instrucciones de uso las instrucciones de uso, eso sí es verdad están en inglés así que si sabéis inglés fenomenal y si no pues las traducís pero bueno, yo os voy a ir contando los pasos que hay que hacer y vais a ver lo fácil que es mirad, el paso 1 es el que nos va a limpiar las cejas de restos de residuos que tengamos es muy importante que tengamos las cejas totalmente limpias el paso, después usaríamos el pegamento y ya las peinaríamos de la forma que desearíamos tenemos el paso número 3 que es como el paso en el que vamos a hacer permanente ese laminado de cejas es igual que si hacemos un laminado de cejas un laminado de cejas en las pestañas no, en las cejas no un laminado de pestañas lo mismo es una permanente de pestañas pues esto es lo mismo luego usaríamos el paso 3 que es la fijación y ya por último aplicaríamos el paso 4 que es la nutrición entonces bueno vamos a comenzar como ahora se llevan las cejas laminadas hacia arriba yo creo que las voy a hacer hacia arriba también ya luego las recortaré los pelitos que me sobran y bueno, primero vamos a ir haciéndolo y vamos a ver como quedaría y ya sobre eso decido antes de que se queden fijas así que nada os voy a hacer el máximo de zoom posible para que vayáis viendo los pasos a paso yo creo que a esa altura está bien porque cuando me agache me podéis ver bien vamos a ver si cojo bien los planos vamos a comenzar cogiendo si tenéis una una gasita o sea una gasita de estas de bebé podéis usar eso si no yo voy a usar algo botón de maquillante porque no tengo otra cosa y vamos a cogerlo primero el paso número 1 mirad bueno, veis ahí el número 1 entonces vamos a coger este es un botecito así hay que quitarle viene con un taponcito de estos de plástico de seguridad así que hay que quitárselo ahí y vamos a impregnar un poquito el algodoncillo y nos vamos a dar bien para quitar cualquier exceso de producto que tengamos esto es el paso más importante porque tenemos que tener las cejas totalmente limpias para que no queden restos de ningún tipo de residuo tanto sea de lápiz, de gel de lo que sea y que no sea más fácil y que nos sirva de algo vamos a limpiar la otra lo mismo una vez ya voy a tapar el botecillo para que así no se me derrame y podamos usarlo porque con esto vaya a tener para varias veces una vez ya que tengamos las cejas totalmente limpias voy a coger otro algodoncito con agua y me las voy a limpiar también para retirar el producto ese una vez que ya están secas vamos a abrir esta cajita aquí madre mía con los planos esta cajita que es donde nos va a venir el cepillo por así decirlo para apenar nos vienen mirar viene así y nos vienen varios varios penicillos nos vienen cinco con los que me imagino que si tienen cinco porque nos debería herar para cinco veces mirad tiene esta formita al ser transparente esa formita y por un lado tiene como como peinecito es que es imposible que lo veáis al ser transparente pero no sé si veis aquí que tiene como peinecito esto lo que nos va a hacer es oh raspa como su muela lo que nos va a hacer es irla levantando entonces vamos a coger madre mía aquí salimos salimos bien o salimos escalabrados vamos a coger el paso número cinco que es este botecito de aquí número cinco y este es lo que es el pegamento que es mirad así trae este pincelito y ya vamos a empezar a irla echándole el pegamento nunca me lo he dicho y ya le vamos a ir peinando de la forma que deseemos me voy a acercar al máximo el espejo para poder ver yo también vamos a empezar según la hay que ir sacando y mojando porque según la ceja el grosor que vosotros tengáis vais a tener que usar más productos o menos impregnar bien todas las cejas no os asustéis si tenéis que estar metiendo y sacando cien veces el pincel del bote pero eso irle dando bien a todos los lados que penetre bien el pegamento si os salís un poquito por arriba no os va a pasar nada así os aseguréis de que está todo bien cubierto vamos a coger vamos a coger ahora el peinecito y vamos a ir peinando de la forma en que deseemos madre mía mi si me peina bien pero araña ha quedado gusto esta parte hacia arriba del todo y aquí voy a ir empezando como a peinar un poco para arriba y para el lado hasta aquí abajo que me las voy a peinar para abajo del todo sí porque yo tan para arriba no me las voy voy a hacer la otra ceja hay que voy viviendo de vez en cuando a ver si estoy bien en plano para que veáis todo bien no tengáis prisa en estas cosas no tengáis nunca prisa hombre tampoco os llevéis dos horas pero que vayáis tranquilos porque al final el caso os quede bien ahí una vez que ya tenemos que además este es el paso más importante porque si este no lo tenemos bien ya da igual todo lo demás vale vamos a coger ahora igual con el peinecito y para la forma que queramos darle no me estaba viendo ahora casi voy a coger voy a coger el espejito de mano que y así me veo mejor y me veis vosotros también que es muy complicado que las dos cejas salgan exactamente igual lo intentamos pero me voy a echar aquí un poquito más para intentar mover eso porque es que una vez que se quedan pegadas madre mía lo mismo vamos a coger aquí y Ahora ya que le hemos dado la forma que queremos, vamos a cubrir durante 10 minutos con filtro transparente. Yo he cortado ya varios aquí. Lo vamos a cubrir ahí durante 10 minutos. Vamos a poner... ¡Qué mona, por Dios! Vamos a poner el cronómetro aquí. Hay 10 minutos y que empecé a correr el tiempo. Ya se ha terminado el tiempo. Me voy a quitar el filtro transparente. ¡Oh! ¡Oh, qué chungo! Madre mía. ¿Me quedaré sin ceja o no? Esto sería para que cuando lo quitaseis se quedara pegada la ceja al final el transparente y vamos, ya te pega un chungo. Es una sensación bastante desagradable aquí, tal fin. Parece que te vas a arrancar la ceja y que lo que os digo es que se va a quedar la ceja pegada al fil, pero no, las cejas siguen aquí conmigo. No es una carcamonía. Ahora vamos a coger el paso número 2, que es este. Aquí, paso número 2. Y lo que vamos a aplicar es con un bastoncito que yo tengo aquí, ya que no lo he encontrado. Voy a coger lo mismo, viene igual de cerradito, eso está muy bien para que no se nos caiga el producto. Y voy a coger con un bastoncito, esto sería... ¡Wow! ¡Cómo huele al líquido de permanente! ¡Qué pasada! Y nos lo aplicamos por toda la ceja. ¿Cómo huele a... Pues a permanente igual. Nos lo aplicamos bien, ¿eh? Por toda la ceja también. Ahí, me voy a subir. Voy a coger lo mismo, el espejito. Y así lo veis vosotros mejor y yo me veo mejor. Ahí. Le voy a dar la vuelta al bastoncito y lo voy a hacer por el otro. Huele lo que os digo, lo mismo que... que una permanente. No sé si os habréis hecho alguna... alguna vez o si no, si habéis estado en la peluquería mientras que hacían una permanente, el olor ese tan fuerte, pues así huele esto. Y una vez que ya tengamos las dos cejas con bien de producto, cogemos y vamos a volver a cubrir con film. Cogemos otro film limpio y las cubrimos de nuevo. Y volvemos a poner el temporizador. Lo voy a poner aquí con vosotros. Otro... Ah, aquí. Otro diez minutitos. Vamos al play y nada. Y que empieza a correr el tiempo. Así diez minutitos otra vez. Unos segundos. Y... vamos a parar de nuevo. Y vamos a retirar ya el film otra vez. Esta vez no es tan desagradable como la otra. Deciros que a mí me... como que me escocía un poquito. La verdad es que yo soy un poco alérgica a varios componentes que llevan los tintes. Aunque me veáis que me hago de todo. Y... pero que cada vez que me hago algo me echo la cabeza abajo. Pero es verdad que soy un poquito alérgica a algunos componentes que llevan los tintes y todo eso. y me ha picado un poquito. Me imagino que al resto de personas no creo que le piquen. Pero bueno, deciros eso. Voy a coger un bastoncito y vamos a quitar el exceso de la ceja. Vamos a limpiar un poquito la ceja. La otra ceja igual. Vamos a quitar un poquito el exceso. Y ahora vamos a coger una vez que hayamos quitado con el bastoncito el exceso. Vamos a coger el paso número 3 que es este que es así azulito con un bastoncito y lo mismo. Vamos a aplicarlo bien. Ahí, bien por todas las cejas. Una vez aplicado ya el paso número 3 vamos a volver a dejar 10 minutos y lo vamos a volver a cubrir con film transparente. Y volvemos a cubrir todo muy bien y volvemos a poner el cronómetro para 10 minutos. ¿Veis ahí? Aquí. Pues nada, a empezar a... Ay, no lo había dado. A empezar a que corran otra vez los minutos y nada, vamos a ver qué tal va quedando. 4, 3, 2, 1... Se acabó. Ahora lo que tenemos que hacer vamos a retirar esto y vamos a coger con una gasita o con un algodón lo que queráis vamos a volver a coger el paso 1 que es el limpiador y ya nos vamos a limpiar bien todas las cejas. Veis, a mí se me ha quedado un poquito roja la zona esa pero ya os digo por lo que es. Ahora ya después cuando las tenga bien limpitas y todo eso os voy a comentar una cosa sobre el color de las cejas espero que no se me olvide. Nada, daros bien o sea, ya os podéis manejar las cejas como de la gana no tendréis ningún problema pero para quitar bien todo el residuo. La sensación ahora mismo mía es como de tirante no sé siento las cejas un poco raras pero bueno se irá pasando. Ahora vamos a aplicar el paso número 4 que es este que es el nutritivo lo vamos a aplicar con un bastoncito que este es lo que nos va a hacer en nutrir nos va a nutrir las cejas nos la va a calmar y esto lo que hay que hacer es de nuevo coger el transparente nos lo ponemos y ya volvemos a poner otros 10 minutos más así que nada cronómetro en marcha y a esperar otros 10 minutitos más ya está nuestra alma sonando vamos a pararla quitamos y vamos a ir peinando con un gupillón para ver para ver qué tal nos ha quedado mirad si queréis las podéis dejar como si hubiese pegado una ventolera que se van a quedar ahí fijas yo la verdad lo que os digo noto que me cueza un poquito pero es por eso es por mi alergia vosotros no vais a tener ningún tipo de problema se las podemos dejar totalmente para arriba como se llevan ahora como si no hubiera dado una ventolera esto las recortáis bien ahora yo las voy a recortar y le dais la formita un poquito más redondeada que es como a mí me gusta y si queréis las podéis llevar para pues eso para abajo o mirad esta mirad esa entonces bueno voy a a recortarlas un poquito y ya yo tenía un pelillo y ya os cuento cuáles son mis conclusiones si os la recortáis vos solo muchísimo cuidado no os vayáis a pasar que bueno que después tenéis a unas últimas lápiz para rellenar pero con cuidado mejor que estén los pelillos más largos y los tengáis que echar un poquito para el lado a que luego os quedéis sin pelo y no podáis de donde tirar yo por lo que de momento ya me las he recortado no me voy a recortar más porque yo la verdad es que con las cejas puedo acabar al final con las cejas como un hilón porque hay veces que me emociono tanto que al final ya no sé ni de dónde quito pero así que la veas así me la he dejado con la forma para arriba como veis se han quedado peinadas con lo que no hará falta usar gel sí que es verdad os digo que si tenéis algunas calvitas yo que no llevo hecho el microblading en mi ceja natural si tenéis algunas calvitas se van a ver entonces bueno después lo rellenáis con un lápiz como lo hacéis habitualmente y ya está yo por eso no tengo ningún problema pero sí que lo tengáis en cuenta que se van a ver como más claritas las cejas también he notado porque yo algunas veces me he tiño las cejas que pues ya hace tiempo que no me las tiño ya hace bastante tiempo pero sí he notado como que me ha aclarado un poco las cejas el producto este pero bueno que lo tengáis en cuenta que si os vais a teñir y si os teñís las cejas os hagáis primero esto y después la tiñáis y cuando pasen unos días claro y nada yo la verdad contaros que la verdad es que me ha gustado bastante el kit no es ni muy sencillo ni muy difícil pero debes de manejarte con un poco de soltura ya sabéis al final la primera vez os va a salir va a ser la peor vez que os salga por así decirlo ya el resto de veces ya la haréis con más seguridad con más tranquilidad y os saldrá mejor yo la verdad es que estoy estoy contenta estoy la verdad es que mirad o sea estoy bastante contenta así que bien lo único os voy a alejar ya un poco para que no estéis tan cerca lo único deciros que yo creo que la próxima vez con este con el peinecito este que os he enseñado antes no me lo voy a hacer me lo voy a hacer con un os voy a enseñar lo haré con un cupillón normal porque pero con un cupillón que o de estos desechables o el que tengáis limpiarlo muy bien para que no tenga resquenso de producto os explico el porqué porque este tiene los piernicitos estos que arañan como sus muelas o sea una barbaridad y aparte si es verdad que el pegamento lo separa bien pero también arranca algún que otro pelillo entonces yo creo que la próxima vez aparte de que lo voy a hacer más ligero como es normal porque al final ahora os lo voy explicando en la primera vez voy más insegura ya el resto de veces lo haré más rápido pero lo haré con un cupillón normal que es más blandito y lo voy a saber manejar mejor así que nada deciros eso yo la verdad por el resto estoy contenta según vayan pasando los días os contaré que tal va lleno si va funcionando bien si se quedan los pelitos fijos o no o si al final hace falta usar gel fijador y nada y según como vayan pasando el tiempo yo os contaré si repetiré o no así que nada chicos espero que si os queréis animar a hacer esto os animéis que no como veis no pasa nada lo único con un poquito de precaución para que os salga bien y después ahora a recortar las cejas ya sabéis de darle forma lo mismo con mucho cuidado mucha precaución y ya está y nada y ya estaría todo el vídeo ya sabéis si os ha gustado deditos arriba y no olvidéis compartir por favor y así me ayudáis a mí a que crezca el canal poquito a poco daros de nuevo las gracias un día más por haberme acompañado y nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo